No permitas que tu inmueble baje de precio. Esta información es muy importante. Mira, si tú quieres construir un tercer piso, un cuarto piso en tu propiedad, primero tienes que solicitar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios en la municipalidad, en la jurisdicción donde pertenece tu propiedad. Porque de lo contrario, si tú construyes sin permisos, tu propiedad va a perder valor. Así hayas invertido muchísimo dinero. Entonces es necesario cumplir con las reglas, con las normas de edificación. Tú no puedes construir como te dé la gana. Es más, por ejemplo, en tu calle tan solamente te pueden permitir hacer cuatro pisos de una construcción. Si tú haces seis, siete pisos, vas a ser multado o incluso una orden de demolición. O tal vez tú no sabes si en tu calle te permiten hacer hasta diez pisos. Es necesario tener esta información. Ahora ya lo sabes. Si quieres saber más sobre los bienes raíces, los negocios y cómo tener plusvalía con las propiedades, los bienes raíces, sígueme en todas las redes sociales como Everest Pinoza.